Hola, en esta presentación hablaré sobre las herramientas para los brazos robóticos. Los objetivos de la presentación son conocer por un lado el tipo de herramientas que se colocan en la avenida del robot para realizar una tarea o funcionalidad específica y por tanto, pretendo que os familiaricéis con herramientas tales como pinzas, manos, ventosas, electrohumanes, pistolas de soldadura o pintura entre otras. Finalmente, explicaré los intercambiadores de herramientas que permiten trabajar a un robot con múltiples herramientas sobre una misma pieza. En los procesos de fabricación y ensamblaje de piezas para los cuales usamos los robots, la herramienta juega un papel fundamental. Evidentemente, el tipo de herramienta a usar dependerá de la operación que tengamos que realizar sobre la pieza. Aquí he realizado una clasificación de las herramientas en función de si tenemos que realizar operaciones de manipulación de la pieza, de extracción de material, unión u otro tipo de operaciones. Dentro de las herramientas de manipulación encontramos típicamente pinzas, manos, ventosas, electroimanes o incluso herramientas con materiales adhesivos para manipular objetos más complejos. Si tenemos que realizar operaciones de extracción de material, puede que necesitemos realizar un taladrado para realizar agujeros, un corte, un fresado para mecanizar una pieza. Finalmente, son muy típicas las operaciones que requieren la unión de piezas mediante la soldadura, ya sea por arco o por punto. También, por ejemplo, el pegado de piezas. También se usan robots para pintar piezas a una cierta distancia arrojando un spray o, por ejemplo, para pulir piezas y mejorar el acabado de las mismas. Aquí muestro algunos ejemplos de pinzas con dos, tres y cuatro grados, perdón, cuatro dedos y también el caso de una mano robótica. Las pinzas son un elemento muy común en los robots cuando, y lo usamos sobre todo cuando debemos de manipular una pieza. Las manos robóticas son más, normalmente se utiliza más en los robots humanoides que en los propios robots industriales, aunque en cualquier caso puede que encontréis alguna mano robótica insertada dentro de lo que es un robot manipulador. Las pinzas con dos dedos suelen ser pinzas muy simples y que lógicamente son más asequibles y que por el tipo de pinza también tienen que manipular algún tipo de pieza que sea sencilla de coger. Por el contrario, si la pinza dispone de tres dedos o más, esta pinza será mucho más versátil ya que al disponer los tres puntos de agarre, al menos tres puntos de agarre, puede sujetar firmemente casi cualquier objeto. A veces las pinzas con tres dedos o más son conocidas como simplemente manos robóticas. Lógicamente cuantos más dedos los robots serán más capaces de manipular objetos y por tanto también serán más diestros, pero también aumenta el grado de complejidad. El control de la pinza por tanto puede ser más complicado. Los problemas de agarre de piezas son problemas bien estudiados y conocidos en robótica y que quedan fuera del alcance de esta presentación. En cualquier caso, las pinzas suelen incorporar sensores de fuerza o de contacto que detectan la presión que se ejerce sobre la pieza, con el fin de no dañarla. Una herramienta muy común en muchos tipos de robots son las dentosas, particularmente en aquellos en los que se deben realizar aplicaciones del tipo pick and place, rápidas como es el caso de los robots paralelos o escala, ya que si la pieza lo permite el robot atacará a la misma desde arriba y mantendrá unida el efecto final gracias al efecto venturi, que ejerce este tipo de herramientas sobre la pieza. Cuando se desea, se libera la fuerza de absorción ejercida y la pieza queda de nuevo libre. Algunos robots incorporan electroimanes que realizan la función o una función similar a las ventosas, pero en este caso con objetos metálicos. Finalmente, comentar que algunos robots incorporan algunas esponjas adhesivas que permiten coger objetos más delicados o más complejos, con una funcionalidad similar a la de las herramientas anteriores, pero que pueden perder estas propiedades adhesivas con el paso del tiempo. Para realizar operaciones de extracción de material disponemos de todo tipo de herramientas que pueden incorporarse al robot. Aquí incluido las imágenes de algunas de ellas, pero lógicamente hay muchas más herramientas. Típicamente nos encontramos con herramientas para realizar taladros, para el mecanizado de piezas mediante fresas o por ejemplo también mediante el corte láser o agua. Las herramientas de soldadura y pegado no tocan directamente el objeto o en caso de hacerlo, lo hacen a una distancia muy pequeña. Según el tipo de soldadura requerida, utilizaremos la técnica de soldadura por punto o por arco. La soldadura por punto, el robot se posiciona en el lugar en el que queremos que la herramienta una las dos piezas y mediante un punto de soldadura se aplica una corriente entre los extremos de la herramienta que permite generar esta soldadura. Mientras que la soldadura por arco, el robot normalmente lo que hace es generar una trayectoria justo en el perfil entre las piezas en las que queremos soldar. Algunos robots disponen de herramientas que permiten aplicar determinados tipos de resinas para el pegado de piezas, por ejemplo, como el que veis en el imagen. Los robots que usan pistolas de pintura suelen atacar a una cierta distancia según la pieza, la boquilla y la pintura utilizada. Además, suelen ir cubiertos de unos plásticos para no dañar al robot con todos los excesos y partículas que se generan durante el proceso de pintado en el aire. También podemos realizar el corte de piezas usando robots, vale, o podemos pulir una pieza para un mejor acabado. Para este último caso, la herramienta incorpora una esponja que hace que amortigua las fuerzas y que ejerce el robot sobre la superficie cuando trabaja sobre la pieza. Para controlar esta fuerza suelen incorporar sensores de fuerza como el que podéis apreciar justo arriba en la imagen en el propio efecto final del robot. Los robots son muy versátiles pero al mismo tiempo caros. En los procesos de fabricación y asamblaje de piezas en ocasiones no podemos permitir tener múltiples robots para todas y cada una de las operaciones que la pieza necesita. Además, trasladar la pieza de un puesto a otro no sólo requiere un robot sino también además incluye una serie de elementos como por ejemplo cintas transportadores que representan un sobre coste importante a considerar. Por este motivo se usan los intercambiadores de herramientas que se permiten en un mismo puesto de trabajo al robot cambiar de herramientas según se requiera y para ello se dispone de un almacén de herramientas. Estos intercambiadores de herramientas disponen de una interfaz común que permite acoplar una herramienta y proveerla de la energía o de las fuentes de energía necesarias y de las señales que necesite. Normalmente cada fabricante de robot dispone de sus propios intercambiadores de herramientas y estos no suelen ser compatibles. El robot tiene un acople que se incorpora a la propia vida del robot y que ésta se queda fija y que no se modifica mientras que cada una de las herramientas incorpora también otro acople que lógicamente es compatible y que incorpora todos los módulos necesarios para que le permita al robot llevar todas las señales de energía eléctricas y demás que la herramienta requiera. Bien pues en este vídeo de la empresa Shunk vemos una animación al respecto del proceso de intercambio de herramientas. Como se puede apreciar el sistema es modular, el usuario puede adaptarlo a sus necesidades proporcionando varias interfaces según la herramienta a utilizar. En concreto, ahora lo veréis, aquí está utilizándose para coger una pieza que cambia la herramienta para realizar dos solduras por punto y finalmente vuelve a dejar la pieza donde estaba con la pinza. Vemos también que se puede utilizar herramientas específicas con el intercambiador de herramientas como por ejemplo para sujetar esta barra pesada. Bien pues en esta presentación he realizado un breve resumen del tipo de herramientas que típicamente utilizan los brazos robóticos. Muchas gracias.